hola a todos bienvenidos a este vídeo nuevo hoy vamos a cantar tres canciones bueno una canción pero esa canción se va a dividir en tres, van a ser tres monos nomas van a ser la canción de You Can Run Remotes, va a ser el Playstation Sonic y ROOP y Sur, no más que la canción de You Can Run Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a explicar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.